El Sanedrín o Consejo aparece en los Evangelios, particularmente en los relatos del proceso de Jesús. Eso está en Hechos 5.21. Bueno, estamos en Hechos, ya estamos en Hechos 5, pero también vemos eso en Hechos 5.21. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel. Oiga, senado. Esas son las palabras que ocupé también cuando estaba hablando acerca de la sinahoga. Cuando hablé de la politeuma, hablé del senado, hablé de todos esos términos que ellos ocupaban. Convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. O sea, el concilio, el concilio, el Sanedrín, el Sanedrín. Yo no sé por qué digo Sanedrín siempre. Sanedrín, el Sanedrín. Lo llaman también Gerusía. Este es otro término que yo ocupé. Está el senado. Gerusía. Gerusía o Gerusías. Ya lo hablé, aquellos que no lo vieron, lo van a poder ver porque lo dije con más detalle. Que corresponde al senado latino en el sentido de asamblea de ancianos. Gerusía. Entonces, estaban siguiendo. Recordemos cuando hablamos acerca de los últimos días de la historia del 63 a.C., que el Sanedrín fue impuesto por los romanos para que ellos se pudieran... Y habían cinco Sanedrines alrededor de Judea para que ellos fueran los que se gobernaran solos. Y a mí me da risa si ustedes, los que dieron la tarea de cómo se llama, la tarea de Macabeos. Si se recuerdan lo que leen, cómo los romanos son hermanos, somos hermanos, somos amigos. Y después con todo lo que pasó, ¿verdad? O sea, es que la política. Se trata de un cuerpo al que los ocupantes reconocen cierta competencia en materia de justicia, de administración y de interpretación de las leyes tradicionales. Bíblicos o no, los textos post-exílicos nos hablan muy poco sobre los orígenes del Sanedrín. Número uno, vea, aquí lo que dice Tassín. La monarquía pre-exílica. Conoce un tribunal central de justicia, y eso está en Deuteronomio 17 del 8 al 11. La convocatoria ocasional de los ancianos de Israel. Eso está en 1 Reyes 8 del 1, bueno, del 1 al 20, pongamos. Y 2 Reyes también está, 23.1. Ahí tenemos. Está en la monarquía pre-exílica. Pre-exilio. Pre-exilio, así es como vemos nosotros que estaban ellos haciendo. Ahora, el periodo persa, que hemos estudiado nosotros bastante. Esdras habla de los ancianos de los judíos. Al lado del gobernador, patrocinan la construcción del templo. Esto está en Esdras 5, y por eso es que les dije que se leyeran 9. Que se leyeran Esdras 5, 9, 6, 7 y 14. Convoca la asamblea del pueblo 10, 18. Nehemiah, por su parte, presenta dos grupos de identidad incierta. Los Jorim y los Seganim. Voy a poner aquí Jorim y Seganim. Seganim. Y acuérdense que todo lo que, bueno, no todo, pero la mayoría de cosas que terminan en Im, en hebreo, aquí en Im, Im, es plural. Es el plural en hebreo. Como carro, carros, pantalón, pantalones, la es de los otros en español. Que participan en la restauración de la ciudad. Y eso está en Nehemiah, Nehemiah 2, 16 y 4. Capítulo 4, versículo 8, versículo 8 y versículo 13. Dice, en Nehemiah 5, 7, se les acusa de explotar a las clases modestas. Estos, Jorim y Seganim. Y en Nehemiah 7, 5, participan en el consenso. Así pues, se tiene la impresión de un grupo más estable, influyente en la vida de la ciudad, compuesto por miembros de la aristocracia. Aquí está la cosa. Toda esta gente es aristocracia. Es aristocracia. Si siempre son los que están arriba, siempre son los que tienen más poder adquisitivo, los que están mandando. Siempre pasa este problema. Y cuando no son personas así, como en el caso de los macabeos, cuando llegan arriba, se toman el reino. Se proclaman reyes, ¿verdad? Ok, ya esto vamos a hacer. Después pueden verlo en el video, que este video va a ser súper largo. 3. La época helenista. Aparece la palabra gerusia. Ahí está de vuelta la palabra gerusia. No hay nada que indique que se trate de una asamblea realmente distinta de la anterior con estas puntualizaciones. 1. Ahora es al sumo sacerdote a quien asiste, no al gobernador. 2. La crisis macabea. Durante la crisis macabea es pro-helenista. E incluso, si hubo momentáneamente en Jerusalén una polis, o sea, una ciudad estructurada como griega, de estructura helenista, ella fue su consejo regular. Se menciona la gerusia bajo diversas apelaciones en tiempos de judeo macabeo. Y ahí lo encontramos en 1. Macabeos, porque ustedes lo acaban de leer. 7.33 y 7.11. Ok. 7.33, capítulo 11, versículo 23. Y capítulo 12, versículo 35. Ahí se menciona la gerusia. Y a continuación. Judas impuso quizás a la asamblea miembros menos ricos, sus compañeros de lucha. Estaba por eso, Judas Macabeo, recordemos, estaba hablando. O sea, que había la élite, la aristocracia estaba metida en el Sanedrín o gerusia, que no se le decía Sanedrín aún ahí. Y viene Judas y pone gente, como él viene del campo y no era tan adinerado, pone gente menos ricos, sus compañeros de lucha. Pero cuando el linaje asmoneo asumió todos los poderes, que son los de Sanedrín o de los Macabeos, fue naturalmente en la aristocracia que los sacerdotes, de los sacerdotes y en los saduceos donde apoyó su consejo. O sea, que durante este tiempo, que es el tiempo helenista, que ustedes se recordarán cuál es ese tiempo de, bueno, cuando estaba Antíoco, Epifén y todo eso, eran los saduceos, eran los saduceos y los sacerdotes los que dominaban la gerusia. No existía aún, ¿cómo se llama el Sanedrín ahí? Aún no existía, aún yo no sabía nada de eso. Con Alejandría, viuda de Alejandro, con Alejandra hemos dicho, con Alejandra, viuda de Alejandro. Y acuérdense que Alejandría fue la antepenúltima reina, fue reina, acuérdense, por 10 años, y a toda la gente la quería. Ella fue la madre de dos personajes, que se recuerdan ustedes, que uno llegó a ser el último rey, el último rey de parte de los Macabeos, o mejor dicho, de parte de, bueno, sí, de parte de los Macabeos, que reinó en realidad, que no tuvo, bueno, y que le dio, y que le entregó a Roma, todo. Bueno, viuda de Alejandro, Alejandra, de Alejandro Janeo, los fariseos fueron reconocidos. Aquí los fariseos entran, hasta aquí, al fin entran los fariseos. Ah, ¿qué estoy diciendo yo? Vivían los saduceos. Los fariseos, los fariseos entran a la gerusia, ahí entran a la gerusia. Y reconocidos su influencia y muchos escribas entraron en la gerusia, fariseos y escribas también, que tuvo que, y muchos escribas incluso, que tuvo que aceptar en adelante una situación de compromiso entre la aristocracia y la interpretación farisea de la ley. Estos eran los helenistas y los aristócratas. Estos eran los pobres. Entrar a este grupo era a base de estudio. Entrar a este grupo era a base de esto, o en el caso de aquellos que están allá, esto, que están en Europa, el euro. Dice, aunque el siglo, aunque el siglo I trajo consigo la preponderancia de los saduceos, estos tuvieron que plegarse muchas veces a la interpretación de fariseas en el seno de esta corte. Recordemos que Gilel y... Gilel y el otro, ¿cómo se llama? ¿Alguien que se acuerde? Sí, Gilel. Gilel, sí. Así mismo es Gilel. Gilel, ¿pero cuál es el otro? Y Gamaliel. Gilel y Gamaliel. Y Chamay. Gilel y Chamay. Chamay y Gilel. Estos dos eran fariseos, no eran saduceos. Gilel y Chamay. Y Gilel era el más... Chamay decía que no había divorcio y Gilel dice que sí había divorcio. Esa es la diferencia entre ellos. Y bueno, número cinco, y con esto terminamos. Tras la llegada de los romanos, la Jerusía tomó el nombre... Ahí es cuando ya Jerusía, como dije anterior, Jerusía se pasa al nombre de Sanedrín. Porque eso fue lo que los romanos dijeron. Cuando el procurador Gavino fraccionó la administración del territorio en varios sinedrías o colegios. Fueron romanos los que... Cuando ellos tomaron ya el control, el Sanedrín aparece. Porque habían cinco Sanedrín en... ¿cómo se llama? En... En... En Judea. Entonces cada quien se podía gobernar a sí mismo. Por eso, cuando la gente dice, ¿Van a restaurar el Sanedrín? ¿De dónde? ¿De qué parte? Podemos tener un Sanedrín aquí en... En Werribee, aquí en Windenburg. Y va según la vila porque... Porque no era específico de algún lado. Ok. ¿Alguna pregunta y algún comentario? Una vez... Una vez yo escuché que las campanitas que tiene la parte de abajo... El... El vestido es un muy sacerdote. Esas campanitas, cada uno era el número de miembros del Sanedrín. Nunca supe de dónde por qué salió esa teoría. Ahora, si esas campanitas son así, entonces el Sanedrín tiene que... Y tiene que estar desde los tiempos de Moisés. Exacto. Entonces, por eso... Eso es lo importante de que estamos estudiando nosotros. Podemos responder a eso y hacer la pregunta. Porque yo siempre... A la gente le queda mal cuando... Y ustedes han visto a aquellos que me siguen en Facebook, en YouTube. Yo a veces las preguntas se las hago de vuelta a la pregunta porque yo... Porque voy a hacer la respuesta. Pero yo quiero que la otra persona piense. Que la otra persona llegue a la conclusión. Bueno, que ya estoy preguntando algo malo. Y esa fuera la pregunta. Fuera mi pregunta. Las campanitas y todo eso. Ah, mira. Entonces estás diciendo vos que el Sanedrín existe desde los tiempos de Moisés. Ah, no. Bueno, entonces ¿qué estás diciendo? Entonces ¿qué estás entendiendo? La pregunta. No, no, no. No es de poner a la gente abajo. Simplemente lo que yo quiero es que la gente piense. Porque ustedes tienen que llegar a un momento en el que pueden responder cosas sin ningún problema. Bueno, hermano. Con esto yo termino. La otra semana vamos a ver las sectas judías. Saduceos, fariseos, esenios, escribas, celotes. La cuarta filosofía. Sicarios, amaritanos, cristianos y terapeutas. El judaísmo no era una sola cosa. Ya hablamos bastante de los saduceos y fariseos. Pero había más de eso. Habían muchos. Habían muchos que también, como se llama, tenían lugar dentro del judaísmo del segundo templo. Y por lo tanto es importante saber ubicarlos. Pero yo creo que lo que hemos hablado ahora de estas tres instituciones nos llega a dar un entendimiento más grande con respecto a por qué es que estos personajes que vamos a estudiar la próxima vez se movían dentro de estas instituciones. Podemos ver que los fariseos y los escribas y los saduceos están metidos en el Sanedrín. Ya en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Los esenios se van, los esenios se enojan, como yo me hubiera enojado, lo vuelvo a repetir, porque el sacerdocio del templo no era legítimo. Entonces se van para un ram, creemos nosotros. Los celotes, como vimos en la historia, ellos matan gente. O los sicarios, ¿verdad? Los samaritanos, ya hemos hablado de ellos y también de los cristianos, nosotros. Y los terapeutas, los terapeutas, vamos a ver después. Entonces, para dar terminado al video, pero no se vayan aquellos que están en la clase, yo les agradezco mucho que vean todo esto y que espero verlos la próxima vez.